Estamos buscando un cuchillo perdido Con Sofía Hola Mi tío Julio No, mi tío Julio Aquí quiero Dime que no le ¿Puedo andar? Pensé que era un niño joven No, ya no lo canto 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 Javi, ¿nunca nos subimos por allá? Sí Por ahí subimos Siente Ah, no sé Me voy a adelantar No, ya no lo canto No, ya no lo canto Ahi esta, lo quiero perdido. No lo tomes. ¿Eso me tiras? Ajá. Tomes. ¿Que ibas a casar con estos? No me preocupes. ¿Estas emocionado? Que el avión me te pregunto. Este fue un viaje que hice a China. Me dejaron un avión que estaba allá. Y... afilado. Y yo esto a mi no me lo voy a ver. Bien. Y ahora voy a ver. Que bueno. Ese es todo lo que puedo decir. O sea, sigue. Si me emociona, me emociona. Creo que todo su nombre me lo puedo ver. Si es. ¿Recuerdas su nombre? Sí. Sí. Bueno, por ahora voy a ver. Si hay que ir. O sea. Ya. 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 En fin. Ya. 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 ¿Qué es lo que se puede hacer conmigo?